Luego de las fuertes lluvias registradas en los últimos días, hay quienes sienten que aparte de faltar una debida atención por parte de las autoridades, también hace falta conciencia por parte de los propios residentes. César Salinas nos tiene el informe. Sobra basura porque falta conciencia, fueron las palabras de la representante de Victoriano Lorenzo en San Miguelito, Sheila Grajales, luego de abordarla para conocer sobre los derrumbes y deslizamientos registrados la tarde de este martes. Grajales fue enérgica al señalar que esto es un trabajo de todos y no solamente de las autoridades. Es concientizar a las personas, esta es cultura, cada panameño tiene que poner también de su parte, no todas las autoridades lo tienen que hacer. Yo le exhorto a toda la comunidad del Corregimiento de Victoriano Lorenzo que por favor nos apoyen, la unidad hace la fuerza, siempre lo he dicho. Para el representante de Amelia, Denis de Icaza, también en San Miguelito, Nicolás Barrios, es necesaria la participación por parte del Ministerio de Vivienda, ya que no se ve la forma concreta de los trabajos que esta entidad debe realizar. El Ministerio de Vivienda no da ninguna respuesta en tal sentido. En un caso, la gente se está quejando de que no le han dado respuesta después de ocho meses. Yo siento de que quizás con tantas situaciones que se dan de repente en este país, el gobierno está buscando la solución adecuada, sin embargo, lo que entiendo es que el dinero que le dan a la gente no compagina el gasto que tuvieron en sus viviendas originales. Ambas autoridades estuvieron de acuerdo en que a pesar del llamado que se hace a diario a los panameños de evitar arrojar basura en quebradas y cunetas, los resultados son negativos, ya que a diario podemos ser testigos de la irresponsabilidad del panameño al arrojar basura donde más le conviene. Con cámara de Luis Santos, César Salinas, Next Noticias.